Bienvenidos a esta segunda parte de esta clase acerca de neurociencia del lenguaje. En esta segunda parte abordaremos el estudio moderno del cerebro a través de técnicas como la resonancia magnética funcional y cómo nos vamos a dar cuenta que la historia que habíamos visto en el video anterior a esto de describir grandes zonas del cerebro dedicadas al lenguaje no es del todo cierta. Las nuevas herramientas nos revelan que todo el cerebro está involucrado en la generación y producción del lenguaje. Y que hay diversas funciones especializadas nuevas que nos vamos a encontrar y que tienen implicancia de tipo clínico. El conocer el funcionamiento de estas áreas para el tratamiento precisamente de aquellas afecciones como las afasias que son daños a zonas del cerebro y que generan dificultades para la comunicación a través de esto que llamamos genéricamente el lenguaje. Bueno y como siempre aquí va mi recomendación de videos disponibles en YouTube al igual que este video en los cuales me baso en esta presentación. Quisiera destacar que ambos videos son respecto a investigadores que trabajan activamente en esta área utilizando las técnicas que vamos a describir a continuación. Entonces primero que nada a diferencia de los trabajos clásicos de Broca y de Bernicke que tenían que ver con analizar cerebros después de mucho tiempo de manera post-morte de gente que había tenido daños en ciertas zonas particulares del cerebro. Que definieron las áreas que fueron nombradas en nombre de estos investigadores. Hoy por hoy tenemos la posibilidad de estudiar en tiempo real cómo distintas zonas del cerebro se activan en tareas particulares que están involucradas en el lenguaje. Hay una que es la más conocida que se llama la imagen por resonancia magnética funcional o como las siglas en inglés FMRI. Y que nos permite visualizar la actividad de ciertas zonas del cerebro de individuos que están despiertos. Aquí está el aparatito pequeño digamos que nos sirve para hacernos preguntas acerca del funcionamiento del cerebro y del lenguaje. Y en particular vamos a ver cómo se visualizan ahora en tiempo real aquellas afasias que nosotros describimos en el video anterior. Pero no de manera post-mortem sino en tiempo real. Primero que nada en condiciones normales lo interesante que tiene el lenguaje. Que el procesamiento de las palabras, su significado y la generación y producción de respuestas al lenguaje es muy rápida. En este video, vamos a echarlo a andar. En este video ven que cuando se escucha una palabra, dentro de un lapso muy rápido, estamos hablando de 900 milisegundos. Es decir, no alcanza a ser un segundo, se genera una activación muy rápida desde la zona donde está la corteza auditiva hacia otra zona del cerebro. Aquí está el área de la broca, como habíamos visto en el video anterior. Pero vemos que se produce una activación de muchas otras zonas del cerebro. En el caso de ver una palabra, como es de esperar, primero hay una activación de la corteza visual primaria acá. Y después hay una onda de activación que también ocurre muy rápido y que transcurre en varias zonas del cerebro. También hay activación de la zona de broca, como vimos hace un rato, pero hay activación de otras zonas. Bueno, ahora veamos un poco de aplicaciones de esto en el contexto de las afasias. Entonces, ahora fíjense que todas las imágenes que hemos visto y los daños que hemos descrito tienen que ver con el hemisferio izquierdo. Pero el hemisferio derecho también tiene una participación en ciertas funciones relacionadas con el habla. En cerca del 70% o más del 70% de las personas que son diestras, cuando se habla, hay una gran activación del hemisferio izquierdo, que es donde vimos que estaba la zona de broca. Pero hay gente que es ambidiestra o absurdo. También hay una activación predominante del lado derecho. Y aquí estamos viendo en el caso particular de un sujeto sano, en que en una tarea del lenguaje en particular hay una cierta activación del hemisferio derecho. O sea, no es ya esta idea de una total lateralización de las funciones del lenguaje no es tan correcta. También participa el hemisferio derecho. En el caso de una persona con afasia producto de un accidente cerebrovascular, vemos que después, dos semanas después de este accidente cerebrovascular, o stroke como está puesto acá en inglés, hay una gran actividad en vastas zonas del hemisferio derecho. Lo que se ve, y esto a mayor actividad no significa que sea mejor, sino que este es el dato clínico sólido que se interpreta como que zonas del cerebro están tratando de reganar esta función perdida del lenguaje a través de la activación de múltiples zonas. Y cuando ya pasaron seis meses y hubo terapias de por medio de esta persona que tuvo este accidente cerebrovascular, vemos que hay una cierta recuperación de la activación de esta zona en particular, que está acá en esta imagen, pero permanece una cierta actividad en esta otra zona del cerebro del lado derecho. Entonces hay una cierta, esto lleva a pensar que hay una cierta recuperación de las funciones de esta persona que sufre afasia producto de un accidente cerebrovascular, que no es total en términos de la actividad de esta zona que hay aquí, comparada con esta otra zona que era el caso normal. Entonces, lo interesante que a uno le gustaría saber, digamos, desde el punto de vista clínico, dado que se produce un accidente cerebrovascular, y uno sabe que puede, por ejemplo, tener un curso temporal de recuperación, viendo en el hemisferio derecho, que uno pudiera, de alguna manera, de tipo farmacológico, o de tipo de terapia, ayudar a este proceso, hacer que fuera mucho más rápido. Este tema, lamentablemente, a pesar de tener esta herramienta, no está del todo resuelto, es un ámbito de investigación muy intenso, de poder predecir, a partir de estas imágenes, como cuál va a ser el curso temporal de recuperación. No obstante, en el proceso de estudiar el lenguaje con esto, se han descubierto cosas nuevas e interesantes. Entonces, aquí está lo que acabo de decir. cómo transformar esta resonancia magnética a funcionar en una especie de predictor, pero también, dado que tenemos este nivel de resolución temporal muy alto, uno podría hacer, explorar realmente, cuáles serían los distintos niveles en que ocurre la generación de las palabras y la interpretación de su significado, dado que tenemos esta herramienta. Entonces, podemos entrar a explorar un poco más en detalle lo que es el cerebro. Entonces, aquí, lo interesante, que con las afasias, nosotros podríamos estudiar el problema de generación de significado de las palabras o de generación de palabras con un significado a distintos niveles. Entonces, aquí está ejemplificado cómo los distintos niveles en que podríamos tener la afasia, que tienen que ver con lo que estamos conociendo hoy por hoy de cómo ocurre el procesamiento del lenguaje. Entonces, a una persona le presentamos esta imagen que representa un gato y le preguntamos que nos diga qué es lo que está viendo. La respuesta natural sería un gato. Esto es un trabajo del grupo de Nichols a partir del 2001. Hay varios niveles en que podemos tener dificultades. Entonces, primero, en una aproximación de cómo sería la función normal, lo primero que tendríamos es lo que sería en lingüística como un campo semántico de las palabras posibles o los significados posibles de las palabras asociadas a lo que es un gato. Entonces, podríamos decir que es un gato tiene cola, tiene cuatro piernas, es una mascota, tiene pelo, pero dentro de ese mismo campo semántico podría estar también el perro que ladra o podría ser en este caso las aletas que podría ser un pescado. Entonces, todo este tipo de significados que están marcados en amarillo podrían asociarse a un gato. Entonces, hay gente que tiene un tipo de afasia que tiene problemas de generar este campo semántico asociado a esto y en vez de generar un significado de esta imagen que sea un gato podría salir aquí el significado que sea un perro. Que ellos verbalicen que cuando vean esto sea un perro porque solamente asocian con esa imagen de manera parcial este campo de significado de las palabras. Es decir, podrían estar asociando que tiene cuatro patas y que es una mascota que tiene pelo. Y la persona que tiene afasia podría decir perro en vez de gato. ¿Por qué? Porque solamente asocia el significado de las palabras en este campo semático asociado a esta imagen. O sea, no puede, es incapaz de asociar todas las palabras, todos los significados de las palabras a esa imagen y solamente asocia a esta. Y eso sería un tipo de afasia. El otro nivel que podríamos tener en que se pueda diagnosticar una afasia es el nivel de cómo se forman las palabras. Podríamos estar diciendo de que ya, él ha determinado que en términos de significado esta imagen que está viendo es un gato. pero podría para construir la palabra gato tiene que unir la letra c a la t ¿ya? Pero podría por ejemplo unir la letra perdón, aquí estamos viendo el ejemplo en inglés ¿ya? Que sería cat pero podría por ejemplo hacer una mala unión y unir la última letra del perro que sería g y decir en vez de gato decir gat ¿ya? Entonces puede haber dificultades en la afasia que estén a este nivel a cómo formamos las palabras y también puede haber problemas a nivel de mezclar los sonidos de las palabras ¿ya? En la generación final para en vez de decir gat digan por ejemplo fat que sería un pescado con gato o otro tipo de combinaciones que la persona no tenga problemas en reconocer que esto sea un gato pero que tenga problemas en articular el sonido producto que la conexión de las sílabas que constituyen la palabra gato en este caso es incorrecta Entonces ahora con el uso de resonancia magnética funcional podemos distinguir que estas afasias pueden estar ubicadas a distintos niveles a nivel del significado de las palabras a nivel de la construcción de las palabras en particular o a nivel del sonido de las palabras y lo interesante con la resonancia magnética funcional hemos podido mapear o sea la neurociencia ha podido mapear estos distintos niveles y estudiar estos distintos niveles entonces hay una zona muy activa de estudio del lenguaje que se puede mapear la generación de las palabras en el lenguaje a estos distintos niveles y por supuesto la gente se ha enfocado a generar terapias que dependiendo del tipo de afase y el nivel donde está es donde se puede generar esa terapia entonces eso es lo interesante que nos ha permitido estas herramientas como por ejemplo la resonancia magnética funcional la otra cosa interesante que en la imagen clásica que teníamos respecto a la generación del lenguaje el entendimiento del lenguaje podemos ver que no solamente están involucrados la zona la corteza sino que se ha llegado a descubrir que hay zonas que no son zonas corticales que son zonas subcorticales que también están involucradas en la generación en la generación del lenguaje entonces aquí hay un ejemplo de que una persona que está sometida a terapia en la parte que tiene que ver con la forma de las con la la forma del significado perdón la forma de las palabras de cómo construir las palabras esa gente está bueno tiene actividad en una zona cortical lo cual no nos sorprende pero lo interesante que gente que recibe terapia que tiene dificultades con el significado de las palabras presenta actividad no usual en zonas del cerebro que no son corticales y en este caso lo que aparece indicado ahí son los ganglios basales ¿ya? los ganglios basales lo cual tradicionalmente están involucrados en lo que es las funciones que tienen que ver con el movimiento ¿ya? entonces esto es algo interesante porque los ganglios basales que tienen que ver en el caso del control motor ¿ya? y que está involucrado en trastornos del movimiento por ejemplo el Parkinson el típico problema que hay problemas en los ganglios basales o la enfermedad de Huntington también que también tiene problemas en los ganglios basales siempre se habían visto por el lado motor solamente pero resulta que los ganglios basales también están involucrados entonces aquí haciendo un paréntesis de los trastornos del control motor los ganglios basales no tienen que ver precisamente con la generación del movimiento pero sí tienen que ver con la selección apropiada de los patrones de movimiento y el orden en que ellos se van a ejecutar ¿ya? ahora haciendo la traducción de eso que se ha estudiado bastante bien en el caso de los trastornos de movimiento aparentemente lo ganglios basales tendría que ver con la selección apropiada de las palabras y para eso el entendimiento del significado de las palabras ¿ya? y eso es como la interpretación de estos hallazgos ahora lo interesante es que si uno se va a los estudios tradicionales de la gente que está afectada por el mal de Parkinson por ejemplo hay unas dificultades de tipo de lenguaje que habían pasado un poco desapercibidas y por ejemplo una terapia que se está haciendo en Chile digamos es bastante cara para tratar a la gente con enfermedad de Parkinson es lo que se llama la estimulación cerebral profunda que consiste en todos los circuitos de los ganglios basales que no están bien saltarse algunas etapas fundamentales del procesamiento del control motor y ir a estimular directamente aquellos núcleos que no están recibiendo la estimulación de los ganglios basales ¿ya? entonces saltarse como la parte que está mala y hacer una estimulación directa de de esa zona con un pequeño electrodo entonces eso eso está disponible como terapia digamos que se paga muy cara y que se implanta un electrodo en el cerebro y existe un aparato que es una especie de marca paso que estimula esa zona en estos pacientes del Parkinson bueno eso se usa para terapia del Parkinson pero que interesante ¿qué pasa con la parte del lenguaje? resulta que sometidos a una a una tarea que tiene que ver con recordar palabras y después decirlas aquellas personas una persona normal digamos que son palabras nuevas y complicadas tienen un un porcentaje de 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 capacidad de decir esas palabras no vamos a entrar en detalle cuál es la tarea pero de recuperar esas palabras de poder decirlas del orden se mueren un cierto tiempo en hacerlo aquí dice el orden de 50 milisegundos y las personas que están con este este tratamiento de este implante y cuando se apaga el aparatito que microestimula es decir vuelven los los signos del Parkinson tienen problemas muchas dificultades en el lenguaje de cumplir esta tarea similar a los de tipo control pero cuando prendemos el aparatito de microestimulación cerebral profunda pueden recuperar aparte digamos la parte motora propiamente tal se ha observado que ellos también pueden recuperar estas funciones de poder decir palabras de recordar palabras que uno se la ha hecho que se las memoricen y las pueden decir en cierto orden que uno les solicita entonces interesantemente lo que uno concluye de este experimento es que no solamente la corteza cerebral tiene que ver con la generación del lenguaje sino que están involucrados los ganglopasales que tradicionalmente habían sido involucrados solo en la función motora bueno esto ya es un poco la tentación de que tal vez estas dificultades del lenguaje como puede ser la fascia podrían ser sintonizadas un poco más fino a otro tipo de afecciones que tal vez el lenguaje sea un predictor de otro tipo de enfermedad y esto ya se está explorando de manera bastante seria como yo les dije aquí en el Parkinson pero también en la enfermedad de Alzheimer bueno lo que se ha mostrado también con estos estudios de resonancia magnética funcional es que no solamente tenemos esta visión simple de conexión de área de Bernicke con Broca sino que existen múltiples conexiones entre distintas zonas del cerebro que están involucradas en el lenguaje cada una de esta caricatura que está aquí representa zonas o fibras de conexión entre distintas zonas del cerebro involucradas en el lenguaje aquí las que están como rojito me parece que son las que tienen que ver más con conectarse con los ganglios basales que lo que acabamos de explicar ahora lo interesante que dado de que están involucrados los ganglios basales algo lo que son muy sensibles los ganglios basales es a la estimulación de tipo dopaminérgica del sistema dopaminérgico entonces se cuenta en la historia de que el señor Winston Churchill solía tomar una droga de tipo dopaminérgica es decir que estimula el sistema dopaminérgico que se llama la dexanfetamina antes de pronunciar un discurso y eso lo que lo que generaba era que mejoraba sus capacidades de comunicación interesante este este dato y bueno alguna gente se ha hecho la pregunta se ha replanteado de que bueno estudiamos esto porque parece que hay algún fenómeno que tiene que ver con el lenguaje y resulta que efectivamente estas drogas que actúan a nivel subcortical tienen la propiedad de mejorar después de una aplicación por varios días de mejorar las capacidades de procesamiento del lenguaje y esto y esto podría pensarse como una especie de terapia para la gente que bueno de hecho se está estudiando para la gente que necesita recuperarse de sus capacidades en el caso de las fascias por ejemplo producto de un accidente cerebrovascular podría ser una terapia que ayude esta terapia que apunta precisamente a mejorar la función de los ganglopasales es decir no solamente hay que pensar en la corteza sino que también hay una oportunidad para mejorar las funciones del lenguaje a través de drogas que actúan a nivel de los ganglopasales ahora otra cosa interesante que se ha descubierto respecto con estas técnicas es que algo que sería digamos de tipo baja tecnología sería que el ejercicio se ha mostrado que y aquí está el paper lo pueden estudiar después que mejora las capacidades de procesamiento del lenguaje y hay diferencia entre ejercicio moderado intenso o simplemente ser sedentario respecto a someterse a test que tengan que ver con repetir palabras nuevas que uno escucha en cierta secuencia y eso se ha estudiado entonces nuevamente aquí vemos un beneficio interesante del ejercicio sobre el lenguaje y esto evoca obviamente que tiene que ver algo con la cosa motora con el control motor en que están involucrados los ganglopasales pero bueno aquí hemos correlacionado distintas zonas hemos mapeado distintas zonas que tienen que ver con el lenguaje pero no hemos desde el video anterior no hemos respondido a la pregunta de cómo funciona el lenguaje entonces nos hemos centrado principalmente en este problema del mapeo que zonas se activan pero no hemos visto nada respecto a de cómo funciona el lenguaje entonces aquí vamos a ver algunos trabajos que nos dan luces no está obviamente no está resuelto eso que nos dan luces respecto a qué es lo que qué es lo que pasa en nuestro cerebro con el procesamiento del lenguaje entonces uno de los modelos más importantes que hay en esta área que se llama el modelo de las dos corrientes principales de dual stream model de la anatomía de cómo funciona el lenguaje entonces al y básicamente es que este es un modelo de tipo basado en evidencia y también computacional que básicamente dice no aquí no lo voy a describir tan en detalle sino que vamos a ver como ciertas evidencias que ayudaron a construir este modelo básicamente dice este modelo del laboratorio de David Poppel que está aquí que existe una especie de vía dorsal ya que está ejemplificada aquí en azul que hace un mapeo de las representaciones sensoriales o fonológicas ya en representación y de lo que tiene que ver con las representaciones motoras del lenguaje ya la articulación de las palabras por ejemplo existe otra vía una vía ventral que está aquí mostrado en color rosa que representa las concepciones fonológicas conceptuales es decir aquellos conceptos como frase como sentencia ya que son procesadas por estas zonas y son mapeadas aquí en ciertas zonas particulares del cerebro ahora vamos a ver un poco las evidencias que tienen que ver con este modelo entonces y aquí hay algo algo conceptual que es interesante recalcar ustedes están acostumbrados un poco contaminados por esta digamos que viene de la cibernética este concepto de que cuando estamos hablando estamos intercambiando información y que pareciera que está todo lo que necesitamos en una conversación parece estar contenido en esas ondas sonoras esas ondas de presión física que viajan a través de este espacio que es el entorno del aire que viajan a través de él pareciera ser de que hablamos naturalmente como que estamos traspasando todo lo que llamamos información y eso es suficiente para generarse esta comunicación entre nosotros pero en realidad lo que sabemos es que esto lo que representa es una onda de sonido la amplitud en decibelio de la típica onda de sonido hoy por hoy hay muchas aplicaciones que tienen que ver con el sonido con grabar que representan esta estructura de sonido acá que básicamente estos espacios que hay ahí son los silencios de los sonidos y esto representa la vocalización de los sonidos entonces aquí podríamos decir que hay como una especie de hay una emisión de una frase acá hay otra y acá hay otra y por ejemplo esta es una frase en inglés que dice los gatos y los cocodrilos no juegan juntos eso dice en inglés acá y acá abajo hay una representación de lo que se llama un sonograma representación de la frecuencia en el tiempo donde se ve aquellas estructuras que forman parte de esta comunicación y en general los programas de por ejemplo los programas que traducen el sonido el software digamos que traduce el sonido a texto de lo cual muchos de vuestros computadores especialmente en las últimas versiones de Word perdón de Office y Word que es la aplicación particular de Office tienen funciones de reconocimiento de voz y muchos de eso lo que hacen es precisamente generar sonogramas a partir de la información grabada con el micrófono que sería hasta el dato bruto de acá y con eso construir la traducción a palabra y eso funciona bastante bien pero otra cosa es lo que hacemos nosotros en el lenguaje que darle significado a las palabras construir frases con eso y parece ser que una característica de esta onda muy importante es lo que se llama la envoltura el envelope del sonido ¿por qué? porque medio con otras técnicas que pueden ser como los magnetoencefalogramas por ejemplo que es lo que está aquí mostrado en verde parece que nuestro cerebro en estas ondas que son de baja frecuencia mapean muy bien las ondas sonoras en términos de la envoltura del sonido o sea esto que se ve acá que es como la envoltura del sonido existe que una propiedad digamos de tipo analítica del sonido resulta que existe en nuestro cerebro un mapeo exacto y con el medido como la respuesta magnetoencefalográmica que es decir medir la respuesta magnética del campo eléctrico que se genera en el cerebro al parecer está muy bien mapeado con respecto al estímulo ¿ya? y bueno eso podría no ser sorprendente eso ocurre en una cierta frecuencia que se llama la frecuencia entre 4 y 5 hertz podría no ser sorprendente que efectivamente nosotros hagamos un mapeo de eso del estímulo ¿ya? podría no ser sorprendente eso pero eso no nos dice mucho acerca de la función entonces el grupo del señor David Poppel quiso desafiar este sistema esta propiedad del sistema y ver dónde realmente surge el lenguaje donde surge la sintaxis y la construcción de oraciones entonces para eso ellos construyeron lo siguiente que es que bueno aquí como dije está el sonido está esta envoltura del sonido y tenemos varios niveles de análisis entonces tenemos el nivel de análisis de fonético que es como suena el sonido el nivel de cómo esa fonética se traslada a palabra a nivel del significado de ese sonido como una palabra pero aquí aparece otro nivel que es el nivel que llamaremos nivel sintáctico que es donde se organizan los artículos los sustantivos y los verbos y que no está reflejado aquí en el sonido en la información que nosotros recibimos a través del sonido y a través de este mapeo que hacemos del sonido como esta envoltura ahí no está definido la sintaxis de las oraciones por ejemplo cómo a partir de estos sonidos y de estas palabras nosotros construimos oraciones ¿ya? eso es algo interesante entonces esto rompe un poco la idea de que toda la información que viene por el sonido ya viene predefinido la semántica la sintaxis ¿ya? bueno ya que podemos analizar eso a distintos niveles desafiemos un poco el sistema entonces el experimento ah bueno nuevamente entonces uno debería esperar que a nivel de la sílaba las palabras existiera una cierta correlación neuronal grupo de neuronas que reaccionaran a la construcción de sílabas de palabras de frases o de sentencias ¿ya? esto no necesariamente es una clasificación estricta lingüística ¿sí? si hay alguien lingüista digamos viendo esto puede que no coincida digamos lo que está viendo es más bien una definición operacional que definió este señor Poppel para su grupo ¿ya? entonces uno de como lo que acabamos de ver parece ser que hay actividad cerebral que está muy bien correlacionado a este nivel al nivel de las palabras de los sonidos de las palabras pero aquí ya debería existir en otros niveles otro tipo de actividad neuronal que está ejemplificada digamos como estas onditas de baja frecuencia que deberían evocarse o producirse cuando estuemos construyendo las palabras cuando las construyendo frases o construyendo sentencias que son agrupaciones de frases entonces la gran pregunta es ¿dónde ocurre esto? si es posible detectar con estas técnicas donde está ocurriendo cada uno de estos niveles de procesamiento del lenguaje que insisto ese tipo de procesamiento de los sonidos que vienen no está no viene como información en los sonidos entonces ellos diseñaron un experimento que es el siguiente que es primero lo hicieron con gente que es hablante nativo de chino ¿ya? y lo que hicieron fue y también lo hicieron con hablante nativo de inglés que fue poner palabras en una cierta secuencia al azar que tenían la misma duración tanto en en inglés como en chino entonces la idea es que vamos a encontrar en este rango de frecuencia de 4 hertz una representación de eso en el cerebro que tiene que ver con representar los sonidos de eso y la pregunta es y después ellos hicieron fíjense que estas palabras no están no hay una sintaxis detrás de eso sino que después lo que ellos hicieron fue agrupar estas palabras para generar estas frases artificiales ya frases de tipo n que llaman el tipo p y que deberíamos lo que buscaron es que si ese tipo de frase era posible encontrar actividad de zona del cerebro en un cierto rango de frecuencia producto de la unión de estas palabras y eso lo llamaron actividad a nivel de frase que uno debería esperar que estuviera a 2 hertz y también construyeron haciendo esta separación de esta palabra construyeron también a nivel de sentencia y fueron a ver si es posible detectarla con esta técnica que se llama magneto digamos medir la actividad magnética del cerebro de ciertas zonas del cerebro entonces aquí hay sílabas de la misma duración frase artificial y sentencia artificial entonces se van a generar estas representaciones internas en el cerebro con esta construcción artificial y lo que encontraron este es un resumen del paper es mucho más largo que por ejemplo encontraron efectivamente este este gráfico es una representación de de la lo que se llama la potencia es decir el rango de frecuencias más potente existente en la respuesta del rango de frecuencias que estoy midiendo y lo que encontraron fue que había uno que tiene algo que casi siempre estaba presente que era el rango de frecuencias dentro de los 4 hertz que sería la representación en el cerebro de estos sonidos que duran 250 milisegundos y encontraron que al largo de esta una estructura artificial de separación de frases de tipo de frases y de sentencias encontraron efectivamente que el cerebro construyó en este rango de frecuencias de 2 hertz y de 1 hertz construyó representaciones de esas frases y de esas sentencias artificiales entonces oh sorpresa esa construcción artificial no estaba en los sonidos sino que ellos lo generaron vieron que se generaba podía generar artificialmente y el cerebro es capaz de responder a eso y lo interesante que se lo hicieron en lenguaje chino y le hicieron escuchar esto a una persona que habla inglés ciertamente es capaz de generar una respuesta a las palabras a los sonidos de las palabras en el rango de los 4 hertz pero fue para esa persona imposible de generar un tipo de significado tipo frase o tipo sentencia lo cual muestra estas líneas punteadas aquí que no aparecen estos piques que veíamos en el caso de acá de los sujetos que hablaban en chino que eran capaces de darle una cierta significado unas sentencias que son totalmente perdón unas frases y unas sentencias que son totalmente artificiales entonces este este sonido sigue siendo sin ningún sentido para la persona que habla inglés como lenguaje nativo y esto es perdón y esto es al revés también a las personas que hablaban chino perdón inglés y pueden encontrar que son capaces de construir significado ya de alguna manera estas palabras al azar en inglés las personas es decir serían capaces de tener pique de actividad o hertz y un hertz las personas que hablan inglés chino perdón chino nativo eran incapaces de encontrarle un significado o construir un tipo de significado como frase o como sentencia en el cerebro pero si eran capaces de tener esta actividad a cuatro hertz que tenía que ver simplemente con escuchar las palabras y poder dividir las palabras como entes individuales pero que eso ocurría esa codificación ocurría a los cuatro hertz bueno lo que hicieron después es que tratar de localizar zonas del cerebro de manera mucho más fina que estas medidas no invasivas y para ellos este es un grupo de investigadores que es de la universidad la NYU la universidad de Nueva York y ellos tenían la ventaja que en el hospital tenían una unidad de tratamiento como para pacientes con epilepsia entonces como parte de los tratamientos de descubrir los focos epilépticos ellos aprovecharon de hacer los experimentos con estos sujetos y identificar a través de electrodos puestos en el cerebro qué zona grupos neuronales pueden estar respondiendo a una u otra categoría entonces aquí lo interesante aquí encontraron que en verde aquí está sería lo mismo más o menos que encontraron en los gráficos anteriores pero en azul se dieron cuenta que habían grupos de neuronas midiendo con estos electrodos que podían reaccionar obviamente al estímulo de estas palabras tenían una cierta actividad para las frases pero no presentaban una actividad grande distinguible del ruido de frecuencia para la sentencia entonces aquí serían grupos en el cerebro que son especializados en descubrir la estructura de frases pero no en generar sentencias largas en cambio también encontraron grupos que no respondían a las sílabas de las palabras a los sonidos de las palabras pero sí eran capaces de presentar actividad de manera a las frases artificiales o a las sentencias que es la agrupación de frases entonces esto es muy interesante significa que estas capacidades de construir sentido a lo que uno está escuchando están de cierta manera cableadas en el cerebro entonces los circuitos neuronales pueden generar estos ritmos lentos que coinciden con la escala de tiempo de estructuras lingüísticas más grandes incluso cuando dicho ritmo no está presenta en la entrada del habla de esos ritmos no están presentes estas eran palabras planas digamos no estaban presentes en la estructura de lo que estaban escuchando entonces aquí hay un mecanismo que está intrínseco presente que puede construir una cierta regla una cierta gramática que que no se confunde con la presentación en estímulo plano tratan de darle un cierto sentido y eso aparentemente nosotros aquí no no he tratado en extensa el tema de la adquisición del lenguaje en la infancia pero aparentemente durante la infancia nosotros le vamos dando se va generando en nuestro cerebro esta estructura de tal manera que podemos decir que estamos cableados para transformar estos sonidos esta secuencia de unidades abstractas a partir de las reglas que nosotros ya conocemos y que han sido incorporadas a nuestro cerebro y esto es más o menos el nivel de lo que se sabe de cómo de cómo se construye el lenguaje que es importante en nuestra historia personal es importante las estructuras de reglas y gramáticas que hemos aprendido en nuestra comunicación oral y también a través del estudio formal y que esas parecen ser ya estar fuertemente cableadas de tal manera que cuando nos exponemos a un lenguaje nuevo a un lenguaje similar al de nosotros nosotros tendemos a darle un cierto sentido a eso a través de la actividad de tratar de parear esa actividad de este estímulo nuevo en una estructura gramática que nos haga sentido de construir frase y construir sentencia entonces es el estado como un poco actual de la investigación en neurociencia del lenguaje ya como pueden ver tenemos herramientas muy interesantes que están siendo ocupadas para desentrañar cada uno de estos distintos niveles en los cuales podemos hacer estudios que nos revelan nos revelaron primero son distintos niveles de procesamiento del lenguaje nos revelaron ciertas afases y daños producto de accidentes cerebrovasculares pero ahora con esta herramienta ya podemos salir un poco de esas situaciones patológicas y ir a estudiar en la situación normal que seríamos nosotros ahora los individuos normales sometidos por ejemplo a este tipo de paradigma experimental del grupo del señor David Poppel que expliqué aquí en detalle entonces espero que se hayan entretenido en estos dos videos respecto a conocer más o menos el estado del arte de la investigación de la neurociencia del lenguaje y nos veremos en un próximo capítulo cuando haya más cosas interesantes que contar acerca de la neurociencia del lenguaje que tengan un buen día una buena mañana una buena tarde